Música Buen día, muchas gracias por venir hasta acá y la verdad que es muy grato para nosotros, 23 años que pasaron, transcurrieron 23 años con mucho sacrificio y gracias a Dios nos está tomando en muy buen ritmo a pesar de todo lo que está aconteciendo hoy en el mercado y como siempre en nuestro aniversario nosotros ahora estamos haciendo promociones en este caso en un segmento muy específico, no solamente en el tema de autos y camionetas sino en este caso estamos también apuntando un poquito a la gente humilde en el caso de las motocicletas es algo muy bueno apuntar por la clase trabajadora también en este caso Marian está acompañando a esta gente sacrificada la verdad que son 23 años donde los inicios fueron muy modestos fueron inicios muy modestos donde el director, el señor Rubén Díaz Porro en aquellos años había quedado cesante, era un empleado bancario y tomó un desafío entrar en un rubro totalmente fuera de lo común para él tomó un desafío iniciando acá en el local chiquitito, con una fosa empezando solamente en el área de servicio empezó con un área de servicio, posteriormente colocó y empezó a trabajar en el área mayorista algo muy sacrificado con muchos insabores, obviamente en un rubro en el cual él no conocía pero con mucha fuerza y mucho empuje logró de a poquito ir consolidando con la familia Marian S.A. es una empresa familiar Marian S.A. es una empresa familiar compuesta por el señor Rubén Díaz Porro la señora Fanny Peralta, Marian Díaz, la hija mayor Marcelo, Montserrat, es una familia en donde el grupo completo está involucrado y cada uno tiene un rol y una jerarquía que es importante para nosotros dentro del engranaje de la empresa y la verdad que fueron momentos muy difíciles nuestro rubro está dentro de lo que es la característica de artículos de primera necesidad para el parque automotor es decir, junto con combustibles que no podía parar, el aparato productivo, el desplazamiento de vehículos nosotros tuvimos que trabajar todo ese tiempo sin parar estuvimos trabajando en esa época de cierre y todo lo demás porque el sistema no podía parar y la verdad que con mucha incertidumbre Marian es una empresa que aparte de buscar objetivos económicos también tiene un trabajo social con el grupo de empleados y en ese momento de lo que se estaba viniendo algo desconocido para nosotros era muy difícil, no aventuramos a tomar ninguna decisión simplemente lo que queríamos nosotros es mantener la fuerza laboral y gracias a Dios se consiguió mantener la fuerza laboral algo muy difícil en esa época, con una incertidumbre realmente complicada pero con mucho trabajo, tomando las riendas de lo que significa la parte de salud todos los requerimientos, conseguimos salir adelante Marian el año 2021 cerró como la tercera compañía en cuanto a volumen en market share de mercado pero como importador, pero nosotros aparte de importador tenemos acuerdos locales con grandes marcas y es decir, en el volumen global es una de las empresas de mayor volumen comercial por año en cuanto a lo que es lubricante y una de las características principales que nosotros consideramos es generar un ambiente de trabajo donde el personal tenga el sentido de pertenencia donde esté a gusto cuando uno genera un ambiente propicio para el empleado yo creo que al mismo tiempo se rodea con un equipo de profesionales las cosas se hacen mucho más fácil los resultados en cuanto al servicio, al cliente en cuanto a la atención, hacen mucho más ameno el día a día y la verdad que es un ambiente muy agradable en el cual nosotros nos desenvolvemos y tratamos de desarrollar profesionalmente nuestra tarea este año está, así como estábamos con el tema de la pandemia que venía complicado, venía en baja el mercado de lubricantes ahora resulta así que tenemos otro frente esta escaramuza, yo le llamo escaramuza esta guerra que hay entre Rusia y Ucrania es todavía una escaramuza dando el potencial de uno de los beligerantes y esa escaramuza hace que los precios del petróleo se hayan disparado como todo commodity ahora nosotros estamos viendo lo que nuestro principal objetivo es sostener a toda costa sostener los precios que es algo que nosotros no manejamos no dominamos porque es un costo externo pero dentro de la capacidad de Marin y el volumen que maneja tratar de sostener los precios lo más posible para no golpear al consumidor final por lo menos este 2022 ese es nuestro objetivo principal